Check, check, Revelation crew en la casa, DJ Lee selecta Jimmy, el otro, el virus Malú Mendoza. Mi novia dice que no es puta que ella trabaja en Hooters, Valle y José en la calle pa' que madure, pa' que entienda bien los códigos y después Valle y murmura. Valle y José en la calle pa' que madure, pa' que entienda que, Valle y José en la calle pa' que madure, pa' que entienda que, Valle y José en la calle pa' que madure. Lo que le gusta es pleno. Dice, dice, que, que, que. Como en FIFA. 2023. Está loca, DJ. Deprisa. Me da risa. Es del virus volumen 12. Cuando siento calor, a mí el diablo me echa brisa. Quiere sacarme del negocio, pero lo veo duro. Cuántos son, dónde están? Nunca me fueron puros. Sonrisas de guasones, corazones oscuros. A toditos me los como y por tus santos te los voy. Está loca, DJ. Mientes con patas ya no se quieren arrastrar. Oye. 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 Oye, o ¿ mentioned it? Miren a mi. Mírenlo a ellos, sigan fumándosele cogiendo de aquel, mírenme a mí, mírenlo a ellos, ya está como ya dice Moreno. I need a Winn-Dixie grocery bag full of money right now, it's going to be a piece of shit. I need a Winn-Dixie grocery bag full of money right now, it's going to be a piece of shit, it's going to be a piece of shit, it's going to be a piece of shit, it's going to be a piece of shit. Lo que le gusta, I want to dance out. Solo freno paraíso, what is me? ¿Qué, qué, qué? Salve a Winn-Dixie, salve a Winn-Dixie. Todo lo que dicen y que le pegué ya la boca de hoy, me pidieron y paulé. Yo no he puesto la de la ciudad, la estoy viviendo. ¿Cómo tú lo llamas? Y yo no tengo tiempo, pago así con ninguno compito. Yo creo que la fama me puso bonito. Y ahora el otro ya le dice riquito. Yo creo que la fama me puso bonito. Yo creo que la fama me puso el PS3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El virus, malo menos. Como mía, pilla esto a otro. A no confíte, yo pa' la papita que hoy es todo. Aquí cuyo voy sin perder el sueño. Los manos que van a rim, pelado. Aquí cuyo voy sin perder el sueño. Al gobo dice que hay algo que es un placer y tú haces lo mismo. Oye. En mi cama también. Yo loco, no hay así. O dos por los espacios que se entienden así. La high look de la página. El que donde está el más mal pa' no ser infiel. Oye, oye. Yo quiero que tú sepas que tú no me vas a olvidar. Se siente como se siente. Y ahora tú no sales de mi mente. Hacemos que no se siente que me sigo tú. Sigo siendo el mismo que no. Lo malo que viene es un mil 90 en el ghetto. Pero gracias a Dios que fue así porque este siempre fue mi destino. Lo malo que estudiaron es puro colegio particulares. Puro colegio público. Es lo que quieren me queda hasta aquí. En el ser humilde no es que mal tengo que verme. Ah, ah. Criticar no es mi especialidad. Oye. No me importa si el otro tiene más. Me han dicho de todo porque vivo a mi mono. Todos hay de esos que busca cómodos. No es así que no que él no va a durar. Es una simple moda na' más. De esas que suelen llegar y rapidito se va un grito y se me hace. Cula no detrás. ¿Cómo? Malas noticias les tengo que informar. A un pásaro. Lo malo como hace tres años ya. Ah, ah. Sin competir ni pelear. Niimated ni dinero. Y ya sigo buscando. Ellos papeles. Esto a muchos les duele. Que se siente irrompible Que cuando te envandas se cree invencible Te andas dando papaya Muy accesible, horrible Me acuerdo cuando me negaron la visa Los haters estaban muertos de la risa Pero seguí con calma y sin pisa Porque sigo haciendo el dola con visa o sin pisa Una vez más quisiera preguntar ¿Por qué un man del barrio no puede triunfar? Lyrics Que eso le hace mal a la sociedad Por tu misma sociedad te obliga a fracasar Ahora me río cuando antes lloraba Me di muchos golpes y rasguada Yo en tu estima recibía cachetada Pero toda la brima así Si estuvieran en mis pellejos ya se hubieran retirado Yo te lo aseguro que no hubieran aguantado La malita presión de tener tu cara calado Marise aquí en el lobo Preguntando siempre cuando va a buscar trabajo ¿Qué? Porque nunca me salen ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Voy a bailar chala Voy a bailar a Miami de Miami de Miami de Miami? Voy a bailar a Terry Eso me sorprendo cuando vienen a hablar Oye, oye No puedo creerlo Me miro al espejo y no puedo creerlo Toma uno con la señal del gol arriba Toma uno con la señal del gol Come on Bailar, usen, flora, barro Tengo a lo mío por eso yo no me enguerro Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy ¿Y seguimos qué? Y voy a seguir con mi tumbao ¿Y qué? Y con mis ojos colorao Con mi trato activao Esto es pa' los que conocen Esto es pa' los que conocen Dice Come on Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Oh oh Me desahogo No tienes que venir acá a ponerme pila Ready, ready ¿Qué, qué? Y yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Ey No, no, no No, no No, no, no Tan loco ¿Cómo dice el rock, miki? Mami Un poquito no te desahogo el rock, miki ¿Sí? Dice así ¿Qué? Dispuesto a lo que sea, papi No me importa el precio Y por cumplir mi sueño Vivo con el manosprecio Yo no tengo a nadie, a nadie Así lo trato con respeto Duele mucho que ya no te escuchen Ni en tu propio gato Pero, pero está cool, normal Porque a la vagada ya me siento tan mal Y los franos que me apoyan me dan contra ¿Dónde están? Al principio era el frito y mejorcito el animal Horrible Desde por el aire que critica Que mi plana siempre quita Que vivan así por gritar Y el pobrecita El envidioso que me imita Que después me necesita Dile que tiene marido Dice que me tiene una garita Esas mujeres no me quieren pa' nacer Dicen que me aman Qué po'quín misterio A mi carrera no me tiene nada No te la gusta el rock Come on Come on Come on Yeah, yeah, yeah I'm a hostela Hostela Uh-oh What it? Prepare el hombro Prepare el hombro Oye Lean back Lean back Lean back Oh-oh Oh-oh De won be drop After we now hear the shot We now tell them no mind We turn to back And you're the rock This is sicko Everybody be ya Yo, Starro Lean back Do you can't Yo, Starro Do you want me to get it up How do you can't Do you can't Put up your black How do you... Oye Chino Tony Lyon Chino que Yo ya encontró Cholo Que lo que Mi, mi, mi Esta fiesta de Navidad Y que todos mis invitados Lleguen montados con su equeo Y se fume la hierba Y todo el mundo la pase bien Y el que la rompa con si te tiro y la sempa 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 Buyaka, buyaka Buyaka, buyaka Tiempo de party Tiempo de party Son las cinco años Tiempo como robo Y yo fue, fue en el party También popopop Y una nena que quiere Le de mi Lollipop Seguimos amaneciendo Y todo está bien Mi mano va bajando Ella dice no, no, no Dice que me porto mal No, la estatua focó Que lo que es, hombre Tiempo como robo Y una nena que quiere Ay Niña, niña, niña Niña Niña, niña Niña Si, niña Niña Si, niña No, la estatua focó Y una nena que quiere No, la estatua focó ¡Ay, voy a danzar! ¡Como! ¡Como! ¡Ay! ¡Mirda ni! ¡Ay! 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 ¡Arbitro! ¡Amarichas! 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 ¡Horrible! ¡Oye! 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 ¡Meng me ayuda! ¡Va a hablar! 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 ¡Terrible! ¡Chala! ¡No copiamos chip! ¡No actúes como si no juguera! ¡Ey! ¡Si es cuello, es cuello! ¡Ay! ¡Y con cualquiera! ¡De que tú hablas, tú eres, identifícate! ¡Téname una foto, tú te debes verte! ¡Y aunque te ponga el recuerdo, te voy a coger! ¡Fernando, la guapura, es pura! ¡Si es labrones! ¡Retete! ¡Y de lo este pa' acá, tú sabes coraje! ¡Innamorable de la city, calla tú también! ¡Y cualquier puta te entrega por locas! ¡Oye! ¡Tú lo taleno! ¡Los monaditas quieren a tirar, tira, tira! ¡No te hagas bobo! ¡Oye! ¡Los monaditas quieren a matar! ¡Tú lo taleno! ¡No tira la agujera! ¡Los monaditas quieren a matar! ¡Y de lo que lo tienes! ¡Los monaditas quieren a matar! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Kamá! Como... DJ, avanza. ¿Tú estás enfermo o qué? Horrible. Rispaca para el cielo, selecta cast. Rispaca. Uh-oh. Rispaca a las viejas, Karina. Sí, señor. Saladilla. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, eh, eh. First, don't fuck your bitch in the click you claim. Wex, woman, amen. Eh. You claim to be a player, but I fucked your wife. We put some bad boys, niggas fucked up. I'm hungry, trying to see me creep. I'm ripped. No, 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 no. Rispaca a todos los piquiteros. No, no. Ah, ah. Dice yo. No, no, no. Super bandita, vocalisis, toda banda, what it mean? Ulo dance, pupila. Baila en gálico. D.N.T. Criminal. Baila en gálico y me lento a la tropa. Ah. Sway. ¿Quién baila pasa, pasa? ¡Yes! Los frenes ahí, el reino criminal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este momento le estuvo a tirar pasito! ¡Eh! ¡Come on! ¡Come on! ¡Gangale! ¡Gangale! ¡Come on! ¡Gangale! Flow de Rakataka. Flow de Rakataka. ¡Yes! ¡Yes! ¡Ahora píngala! ¡Eh! ¡Eh! Tú eres una loca. Yo, tío Luis. Estos ritmos son así pa' tirar un meneo tiempo antes. Witchy Wiper, Witchy Wiper. Y yo aquí con los diamantes medio frosa. Yo le tengo un lirito de cose. Dime si tomo te temple. Hago que te quiera verme siempre. El del virus, volumen 2. Deporte de los revelations club. ¡Ah! No me enteré. ¿Qué? Ya me di cuenta. Escaparte de mí. Tú te revuecas con él. Ya me enteré. Ya me enteré. Ya me di cuenta. Dynasty Corporation. Tú te revuecas con él. No me enteré. 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 Oye. 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 Soy adicto. Díselo. No me enteré. No me enteré. No me enteré. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Fuera y dormy ya yo no lo sabía. Sí. Yo soy un bronca sole de rojo. Oye. Yo dibujo por ese party. Y por ella frente a mami. Estos los luminari. Me compraría un Ferrari. Y con ella quemaría el tiempo de Rastafari. Oye. Ese totito me tiene loquito. Qué tal? Si tú pruebas un pedazo. Te�이. De blanquito. Se siente bien cuando el arrope yo te quito. Y cuando te como besito. Este momento en el tu canto mami. Todo lo freno, este momento en el tu techo. Suelta, no lo confluye, Nietzsche así, en mi cuarto todavía suenan tus gritos, ay Dios mío Si quieres cuando se lo quito, que le respira y un cuento de pepe, no lo digo, ay Dios mío Aquí no necesitan animación, esto no necesitan animación, algo live, algo live, vaya la canita al mar de él, Nietzsche Baby, baby, te felicito porque está a mi tiendo, yo la pasada ya no se escucha ni cuando, me disparo y no tenía pistola, andalo, matela, lo barbito ahora, los corazones no se pega con corazón Baby, baby, chau, 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 chau Por un culito que Dios te reply a mí, de que, a quiénes me convertí ¡Hey! Oh! Si por lucharme y por mí,绕aba en mí y al amor tú no lo puedes hacer Lleglá, prendida de mamá, no, es que si tú, tú me gustan muy Beeo, no, no jes, hay alma que confesito en ese icha, queelo Halloween, enfrenté, a esa canción noot 악네요 La guitarra — El接下來, de la guitarra — Lo que estás haciendo es el coreo Polito, polito Y vuelves con tus sueños Mami Totalita, Nietzsche Totalita, Nietzsche Como quisiera Arbitro Amaricha Oye lo que le dice Engie Love Cuando se acuerda de ella, sí, ve Como quisiera repetir el culeo de aquella noche Dura y que suena en miles de poses Lo pongo es, pero sé que quieres, lo sé Si tienes marido, no creo que se importe Me ha dejado delito A tu cuerpo y tu boca, como me lo mamaste No sé si me explico Por eso siento que te necesito Cuando deseándote De ese día, cada noche Deseándote, quiero darte Con deseándote Con la mano en la oreja estoy deseándote, mami Cuando deseándote de ese día, cada noche Dice ¡Avancha! ¡Avancha! ¡Hala un pulo pa' esto! ¡Todos los hermanos que no se acuerdan de ella! Que ven el número de celular Y marcan así, ven, dicen así, ven ¿Cómo? Como quisiera repetir el culeo de aquella noche Cuando ya sea en miles de poses Lo pongo es, pero sé que quieres, lo sé Si tienes marido, no creo que se importe Me ha dejado delito A tu cuerpo y tu boca, como me lo mamaste No sé si me explico Por eso siento que te necesito Ando deseándote De ese día, cada noche Ando deseándote Quiero darte Con deseo devorarte Ando deseándote ¡Yo ando en mi pollo! De ese día, cada noche ¿Sí o no? Yeah, yeah, yeah Ay, ay Sé bien que no somos, no Pero se me antoja hacerte de todo Las ganas son de ti, vamos al choque Y no pienses más Que solo tú me la puedes quitar ¿Cómo? Se apoderan en los ojos Y así mi ser En tu pozo Quiero saborear cada espacio De tu piel, del licor, de tus lábios Tú me cambiaste ¿Cómo? Mueve esa pompa Pom pompa Y se nota que tu experiencia no es mucha Mueve esa pompa Pom pompa Todo lo que conoces El tema Todo me januda y prendió la musica El termón Todo el rosa Colorito tuzi Otro que prende en el jacuzzi Soy el mono Tú me cambiaste el mono Quiero una como tú Cuando mueve el culo Y lo baté Ninguna como tú Corazón Quiero una como tú, a ella le gusta verlo y yo solo hago conmigo. Ya tú sabes, hermano, no puedes morir nunca. La ilusión de la barba. Reyeccionó. Quiero otra que no sea tú. Tú me cambiaste el mundo, mami, tú me has de computarte. Tú misma te perdiste y quieres que yo te rescate. Te estoy pasando y tú llamas pa' que te remates. De tanto hacerla en el Mercedes, dame lo saco. Bueno, tú sacas el celular y haces el flow del selfie. Porque es el estilo de TikTok. El flow del TikTok, así ve. 1, 2, 3, go. Parecemos piratas, desnuda en un velero. Los hilos son victorias, mamando el caramelo. Por ti camino es la color y no eres Puerto Velo. Tú misma te asociaste, tú misma querías verlo. No. Dile a cara mía. En su hueco yo le hice su topografía. Yo fui el que le creí y le mató esa sequía. No le hablo a un shock, él tiene mal dientería. Tengo la llave mágica aquí. Lo man ahí en la barbería, yeah, yeah. Lo man están volando máquinas como tienen que ser. Si o no. Miren, miren, DJ. ¡Eh! Le puse selector a las 40, pero… Si o no, coquilla. Ayer a 200 en la Mercedes yo me empaste. Eh, eh, eh. ¡Ya control! ¡Vaya la boina, Nery! ¡Vaya la boina! Si. ¡Gyanza siempre ruedo con mi 9. ¡Armitra! Si. ¡Amarichal! Si o no ni a Ricky. O sea, este tag salió por este más, ¿no? Si. ¡Gyanza siempre ruedo con mi 9. Por el money como lo defy. Tengo que le inyecto a las 45. Cómo tú pa' Willy Vito Life. Yeah. No perder más time. Oh, oh. Estos cables como Gucci Mane. No sabes de mí. Preguntas por mi name. Cómo tú pa' Willy Vito Life. Ey, B. Black on a Zaza. Ey, Blocgo. Orilla y nunca son castillas porque llenos tan pastillas. Allo que previene ya ganga y un mil Even, I mean a fucking uh Ruinte. kenntra con psiqu específica. Ay, los copianes vienen hasta mí. Ey, el reloj. Fumo mucho. Ay. Mami dime que me. Dime que me. Dime. 1, 2, 3… ¡Oh! Todos los friends ahí a las perias. Sanzarito. Sianzalito. Sianzalito. ¡Horrible! 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 ¡Santa Rita! ¡Eh! ¡La cincuenta como color! ¡What it be! ¡What it be! ¡Esta con Chayeli! ¡Costa arriba y costa abajo! ¡Denasy Corporate! ¡Chantamos activos! ¡Terribles Balucho! ¡Incorporate! ¡Chantamos activos! ¡Tua la gente nuevo Michael! ¡What it be! ¡Ah! ¡Ah! ¡Respectiva Yuletín! ¡También! ¡What it be! ¡Nunca me verán mi mando hombre! ¡Que no sean mis hijos! ¡Capito Dios estoy agradecido! ¡Trabajando duro lo que tengo es bien merecido! ¡Coñazo me siento bendecido! ¡Nunca que! ¡Nunca he sido un follower! ¡Nunca he sido un follower! ¡Nunca cola! ¡Nunca! ¡Pensando en grande! ¡Eso me hace grande! ¡Nunca he sido un follower! ¡Nunca he sido un follower! ¡Pensando en grande! ¡Eso me hace grande! ¡Rodando con ñopo pa' arriba y pa' abajo! ¡Ese cagrón está claro que lo amo! ¡Nunca como un parque se me han virao! ¡Y los hijos de puta me llaman hermano! ¡Que moris el pollo! ¡Cuántas veces me han maquinado! ¡Cuántos temas me han tirado! ¡Y después se preguntan por qué no se han pegado! ¡De mí que no han hablado! ¡Mi nombre difamao! ¡Después hablan con Dios como que nada ha pasado! ¡Fácil! ¡Esas oraciones no llegan al techo por todo lo malo que han hecho y tener cosas en su pecho! ¡Hago oportunidades que ustedes han deshecho por sentirse satisfecho teniendo todo mal hecho! ¡Oye! ¡Pero cool son los bro! ¡Lo sigo tratando como que nada ha pasado! ¡Todo raro DJ! ¡Que se aquella vez que me llamo! ¡Y en una cajita de ruido! ¡Después hablan con Dios como que nada ha pasado! ¡Nunca como que nada ha pasado! ¡¿De cuando hasta tú y yo hemos sido frenos? ¡Dicen ser frenos! ¡Dicen ser frenos! ¡Cuando de convienes! ¡¿Que?! ¡Nacieron perras! ¡Se mueren perras! ¡Cambiaste un poco pero sigues siendo perras! ¡Nacieron perras! ¡Terrible palucho, corporation no mueve así! ¡Dainostic corporation no mueve así! Pero me sigue siendo buena ¡Anda! Quiero una puta pero que no me quiera Andando con los pines de plata La vida pasa rápido y la muerte la gente Ronca, tú naces la menta Mi primera herramienta salió de la venta La lluvia de kilos y mi escuela Fueron con su robo en la tierra ¡Oye la vaina! Ahora tenemos los dineros, papi ¡Tenemos los poderes! ¡Anda, que te lleven la mentira ahora! ¡Anda! ¡Anda, que te lleven la piel! ¡Quién quiere matar, no digas quién es! ¡Taló, Kodiché! ¡Taló, Kodiché! Trix, el mago Tú no vas a llamar pa' ponerme el moñaco Con 14 tachas recorriendo tu organismo Esto con el artismo, con el diablo mismo Tú te tachas, yo en suspenso Mi mente pide cosas ¡Oye! ¡Oye la vaina, Selly! ¡Oye la vaina, Yamani! ¡Ele, acción o no! ¡Tenemos que matarnos! ¡Tenemos que matarnos! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Quedarnos pa' abajo Porque siempre estamos arriba ¡Ele, acción o no! ¡Ele, acción o no! Ellos nos miran siempre que nos vestimos Y Jesús nos cuida cada vez que salimos Con la clave encima por si viene el destino ¡El de Cielo no es crazy! Y los blones parecen pino Ellos nos miran siempre que nos vestimos Y Jesús nos cuida cada vez que salimos Con la nueva encima por si viene el destino ¡Dame el rec recorriendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡El flow que tenemos! ¡Y que este tenemos! ¡Hey la, 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 la! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuida, Nietzsche! ¡Cuida, Nietzsche! ¡Cuida, Nietzsche! ¡Cuida, Nietzsche! ¡Ay, ay, ay! ¡Si Dios me tiene vivo, no le voy a bajar! ¡Ah! ¡Va a echar pa' allá! ¡Echar pa' allá! ¡Yo lo veo desesperado y yo ando slow! ¡Oh, ah! ¡Vamos a meterle sandunga, Nietzsche! ¡Sandunga, Nietzsche! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú estás listo, mami! ¡Hasta vos! ¡Hasta vos! ¡Hasta vos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todas las ruedas! ¡Con tu veas B! ¡Nos! 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 ¡Nos estaban! ¡T cô con mi! ¡Hastaoine los!! ¡Nos de las ruedas! ¡Nos de sus locos! Está lo que fueron. ¡Nos de sus locos! ¡ sport años! Y'os apagó la Dogo y тяж. Este es momento de la coreografía. Este es el momento de la coreografía. ¡Acapliante! ¡Vamos! 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 ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos! ¡Pointa, Nudeji! ¡Vamos! Lo que se hacen es going to stir fry Denignol Sección de paso actualizada Come on, come on Denyevacan denye do the stir fry Twist the foot and denye do the stir fry Spinana denye do the stir fry Anifetan denye war back in the war Denyevacan denye do the stir fry Twist the foot and denye do the stir fry Palagale, palagale, palagale Liches negras calientes, locas dispuestas pal reventón Amaneció en un bloque de fogón Búscate una sexy lady Que me deje de computar Mi amore me deje drogada Hacen discursos de magia Pero me hace trucos con la boca Le metí en el prong y dijo Modo foca, no sube la tarifa Conmigo se la rifa Sala y de a mí me encanta Es más adicta que es califa Dale como Cafu One Love May, ponte a bailar No mires el reloj Que esta noche yo estoy crazy Tú eres tremenda en la serie Miren, 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 chingas Puro baby lobo Dejaste tu aroma en mi Regado a mí Desde que sé que te recuerdo Nada el que hice Y mis ojos llorando limitadamente Mami, te extraño frecuentemente Y es que tus besos Me hacen perder la razón El compi tiró su medio verso Te lo lleva a la luz Ya no siento el corazón No dejo de pensarte Tú dime hasta cuándo Tengo que esperarte Es que te quiero, te quiero, te quiero No dejo de pensarlo Tú dime hasta cuándo Tengo que esperarte Ya me estoy quitando el suéter y todo Is, is En la zona del amor no va el delete ¿Cómo hago por olvidar de dónde aprieto qué botón? ¿Qué? Si yo hubiera sabido que ese era el último polvo Te lo juro que conservo el condón Deboñame en mi mente sellando tu pantalón Mientras que el humo va nublando mi visión Ya no me quiso como debo mientras me a buscar ¿Cómo dice el beat? Porque sé que Te soltaré en el 15 Le gusta el humo Te lo juro sin ser ¿Cómo dice qué? Rock your body Rock your body No seches que me quieres o lo finge Oye mami Baby please No call me Billy the Kid nena No Ese no soy yo Ese no soy yo mami Mucho gusto me presento a YB Y no soy ningún tipo de reencarnación Te lo juro sin ser Le gusta el humo de la sin ser Es del virus Menúmenos Rock your body nena Se le está con Jimmy No seches que me quieres o lo finge ¿Qué? Después que pedimos Porque pedimos Perdón Muchas veces uno se tira del pecho Y si te rompen el corazón Y eso Y el problema no es eso El problema es que entregamos tanto Después que pedimos Porque pedimos Perdón Perdón No, no Entiendes que por amor no se lucha No, no Oye ¿Qué me dice John Manzana? No se me quita la puta No, no se me quita la puta No, no se me quita la puta El problema es que no Ey Después que pedimos Que pedimos Perdón No, no Chanto Ay no Diché Entiendes que por amor no se lucha, hasta mi vieja dice, los hombres son una puta. Estas son las plenas que le gustan a Mr. Edouareta, sí, ve. Tamo está. Ella quiere un mar de dolas, y si te lo pido no lo quiere la. Se no quiere. Me enreda y me quítala. Se no chala. ¡Echala! Dice que me quiere como sufre, porque dice que los amigos no se tocan todo. Pero quiere para que no vaya la pata, que es lo que te pasa a ti. ¿Tú crees que soy? ¿Tú qué? ¿Tú quieres que plata te dé? Y tú no me das ni pa' leer. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Dos pa' ella. ¿Tú crees que soy? Dos pa' ella. Este momento el mensaje sigue. Y tú no me das ni pa' leer. Siempre quiere que te dé. ¿Y ahí es donde? ¿Y ahí es donde? ¿Y ahí es donde? Oye. ¿Tú no me das ni pa' leer. ¿Y ahí es donde? ¡Ah! ¡Dice! ¡Ay, ahí es donde tú fás! ¡Word, word, word! A lo baquial. ¡Horrible! ¡Ay, parecíno frenado! ¡Él y zapo, horrible! ¡Tu marido lo tengo de pagar ni ti! ¡Dale, de aquí con tu culito! ¡Piri, piri! ¡Ama baquial, am a baquial! ¡Cono, mis orejos! ¡Ama baquial! ¡Ama baquial! Oye la lírica. ¡C3! ¡Oye la lírica! ¡Ama baquial, am a baquial, am a baquial, am a baquial, am a saber! ¡Oye a la baquial! ¡Oye a la baquial! ¡Oh, tata, 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 tata! ¿Qué? Si tú tienes que quitarte El culo está en boca actualmente Y no escorgate La reina no danza leja que mate la chorizo Y moviendo ese y los chacales con su boca La mía son fresetas que ponen mal Tienen a los manes firme Como en el himno Desde que tu novio me vio ya no es el mismo ¡Oye! ¡Yee! ¡Yee! ¡Arbitro! ¡Armitro! ¡Todo mundo con el rifle arriba, así! ¡Yee! ¡Lift the rifle! ¡Yee! ¡Suscríbete! 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 Oh my day Shampo, eh Todo el mundo hasta abajo haciendo el SIVA Oh my day Dice así SIVA, 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 SIVA SIVA, 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 SIVA No la termite yo guiar No la termite yo guiar No termite yo guiar No la termite yo guiar Uh oh Original, original, original Todo el mundo pensando con el pie derecho Estoy bastante bien Todos empezando con el pie derecho ¡Lo Linda! ¡Oye la vaina! ¡Lo Linda! De todas las latitudes ya viene Si tú no besabezes paso, dudo tu vida infancia Tienes que prepararte Tienes que bucalo Una volviendo a cintura Es cintura Es Ula 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 La que no se depila La que no se depila La micha La micha Con el mal olor No te sientas mami La que no se depila La micha La micha Con el malo Como dice Daniel Jones Dice que esta cuerda que me fui de aquí es el efecto Mandela Te tatuaste en mi nombre tu pecho Horrible Tu sabes que yo estoy en lo malo Si no te gusta tuve no me duela Que yo sigo del lado de los míos Mi tropa con más chopas que en las favelas Dani y ya Tu sabes que le meto a la merda Del desayuno a la cena Que una noche después de comer y de comer Te me fumo otro bate y un té de canela Pa' esto no tengo instrumental Y lo canto en vivo tres veces a capela Vamos, 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 vamos Mami, mami, mami Que me pones loco Tan mal No te puedo dejar pasar De la vida que más puedo esperar Un abuelo, tu cuerpo, tu pelo y la brisa del mar Qué loco, tan mal No te puedo dejar pasar De la vida que más puedo esperar Un abuelo, tu cuerpo, tu pelo y la brisa del mar Está loco Te gustan chapo y mueve la chapa Vamos con aquí a la niche Qué clase de culo Se lo ve todo y eso que se tapa, tapa Oye Tú no hay cocina con condimento No fue el cirujano, son alimento Hay dos o tres que están por denunciarte Mami Porque ese culo está violento Qué clase de culo Qué clase de culo Se salieron del medio Oye lo que tú tienes que sentir, mami Tengo un amigo que tiene una amiga Oye lo que tú tienes que sentir Loca de la vida Me gustan los barrios, la pastilla y la bebida Pero tiene una actitud como de vampira Le encanta la noche y no sale de día Y me la encontré en la disco, ¿quién lo diría? Me permite a bailar y en el oído me decía Si no hubiese sentido la estaca, el cuello me mordía La estaca, la estaca, la estaca, la estaca La estaca, la estaca El cuello me mordía La estaca, la estaca El cuello me mordía La estaca, la estaca El virus, la luminos La estaca, la estaca, la estaca Yo veía que la estaca, la estaca Qué? Déjame decir Te voy a dar más plomos que hay en Jaina Cuando sientes tan yema En tu vaina Yo la conocí en las cocinas en Rolando Más en la bocina Con la estaca Contestaba pira pero de revista Yo la elegí como calvinita Dice Se quiere vampira Y el cuello me quiere Chupa, pa, pa Bellaca Pero tiene miedo porque si tiene más Tiene la pena por ese pana Porque ya vio que uno está bajando Está loco Toda la que conoce Toda la chica que tiene su lale Me mató En la noche no la buscamos Si tú vas tirando pasos Tiene que tener tu lale Y paga la mano Mami Oye Po, 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 po Si está dormió dándome a M como ño Un culo bendecío Un culo bendecío Dice Mami Pues eso es mío Lo despierto Si está dormió dándome a M como ño Mili, mili Un culo bendecío 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 Mami Ay, ya Mami Ay, ya Mami En el callejón es que yo lo vendo purina La chuquita frenando loca por la medicina Te acoró Venta lo parri de marquesina Si tú frenas pa' mi bloquea Por esto que te fascina, Sina En el callejón es que yo lo vendo purina La chuquita frenando loca por la medicina Lo que no sona en el pasa Andal yo, ¿sí o no? Mami Lo que es toque te fascina, Sina Mami 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 ¡Ay, ay, ay! Lo vivo a mí, ya viene bien. El tipo tiene talento, según ellos no lo vieron de hace tiempo. Los ciegos sordos, mudos, hasta ahora lo están viendo. Están oyendo y comentando, dicen que ya llegó mi tiempo. Ellos están claros de mí y son lo que se están haciendo. ¿Qué? Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces. Tú me conoces, estás bien buena, tu mamá. Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces. Lo que pasa es que antes no me la quería dar. Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces, roe de la leche, loco. Niño, Luis, el E3, con Jimmy, ¿no? Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces. Muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lastima que tú no sientas nada Si tú me quisieras, yo te cuidaría Y tú ya serías mi vida Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, qué falta, muchacho guapo, ven pa' acá La fulana llama Ay, ay, ay Dice que está pa' choque porque el mar la quemó Ay, ay, ay Yo que le tengo una ganada, le tengo dos Ahora son dos ¿Cómo dice Kevin? Vamos volando en flow, en flow fiesta Empezamos en la city y quedamos en el tom La celtita parece un dragón Se puso de pala y de pala Todo el mundo con sus tragos en la mano Todo el mundo con sus viales en la mano Todo el mundo con sus viales en la mano La princesita parece un dragón Se puso de pala y de pala Esto el momento del mundo Con la mano arriba, sí, ven Yo como esempio Esto el momento del sí 1, 2, 3, GO! ¡Bueno, ninjas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Que el momento no se suelta, en este momento no se suelta Cielo Dynasty Corporation D.D. Inversione Manufacturing Dynasty Power Audio ¡Ay! Toalete Nice Graphic Toalete El Taller Chapistería Car Solution ¡He, he, 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 he! Barbaría centre Zuzo Horrible Año de mundial, año de mundial ¡Año de mundial! ¿Cómo dice el zuop? Oye, 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 oye Oye, 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 oye La copa dice que ganará Porque venimos a ganar Viene el momento de la crédito El estadio se quiere caer Las bengalas que se pueden ver Y la camiseta venga de fin El mar nunca muere, el empino Lugo Nylastik Lugo Nylastik Lugo Nylastik Lugo Nylastik Ante la unidad de menos dos El mar de pollo Ante la unidad voy a apoyar Y nadie vuelva a detener Todos los taxis Nylastik Que ruedan en la ciudad y en el col Toda la unidad de De Panamá y de Colón Que son Nylastik Que no se me escapa ni uno Que no se me escapa ni uno La meta es ganar el patrillo No se puede perder el objetivo No se puede perder el objetivo Todos los bros, los piquiteros Toda la banda el ton Si señor Que no se puede perder el tiempo No se puede perder el tiempo Ni una noche te va a quedar Mi equipo nunca va a perder Hasta el final voy a apoyar Y la banda va a detener El patrillo Olé 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 ¡Horrible! ¡Horrible!